Música Con el 1, 2, 3, acción Y nos ves aparecer entre el humo de tu habitación Es que no mueres de terrible, inoportunos cabrón 100 ms de desayuno son nuestra porción Con el 1, 2, 3, acción Y nos ves aparecer entre el humo de tu habitación Es que no mueres de terrible, inoportunos cabrón 100 ms de desayuno son nuestra porción Soldados del futuro del diablo y también los ángeles Os voy a quitar del medio, hijoputas, asesinándoles Cámbiales Traigo la esencia espiritual, proyecta Ni los radares lo detectan, mentes perfectas A estas alturas ya no existen diferencias Ni blanco ni negro, solo veo luces de emergencia Ayer cogí un vuelo a Barna, había turbulencias En esta puta vida solo encuentro turbulencias ¿Cuáles son tus influencias? Las mismas que las tuyas Apocalipsis en el micro están creando bulla Loco, 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 flow, loco, aleluya Porque toco, toco y toco hasta que el mundo se destruya ¿Quiénes son? Socio ejecutor, los honorables Ahorcamos con cables a los culpables Leyes inquebrantables Y todo el día pensando en cómo hacerlo estable Cómo ser rentables Yo tengo tablas, tú tienes tablets Apples, dejando al rey en jaque Que lo maltraten, que lo secuestren sin rescate Os pateo en el váter, llegan los cracken Ni Spiderman ni Peter Parker Somos Big Swappers Yo, my nigga, what's happen? Yo, recolectores de estilo y de almas vacías Té terrible, género muere, se cumplen las profecías Keep it real, abusando en el ring Speaking clear Cuando sabes ya que van a por ti Pues deberías salir corriendo sin mirar hacia atrás Tienen muy claro lo que quieren y dónde tienen que estar Fuck that Con el 1, 2, 3, acción Y nos ves aparecer entre el humo de tu habitación Es que eres no muere y te es terrible Inoportunos, cabrón Cieren sir de desayunos o en nuestra porción Con el 1, 2, 3, acción Y nos ves aparecer entre el humo de tu habitación Es que eres no muere y te es terrible Inoportunos, cabrón Cieren sir de desayunos o en nuestra porción Elegancia de psicópata Fragancia, gata, ruiz de la Prada Arrogancia que te descarta con una mirada Stop, dicen, es un asesino en serie Un monstruo, un bicho Dejo ser un tonto, un esquizo Pero la verdad es que conduzco Mercedes E500 Y en realidad, luzco lo que tú no puedes, excremento Con un millón y pico de pesetas en el cogote Y un corazón de vendetta que atormenta al distrito y al bloque What the fuck, soy como ninguno Tengo una clock, un magnum, un 9 milímetros Paralelo, un tuno Es un gangster, no Está enfermo Uy, es Lucifer A un rapper fantoche, memo Soy dueño del ayer Hardcore Enemigo público número uno Temido esquizofrénico, asaltador nocturno Soy nosferazos, riéndose, solo contando el botín Esta es mi pose, mi lamur Jodo fuerte con clase como Julu Serving Soy penur, vengándose de mesal hasta su fin Penur para el majar Ya, ya, ya Le arranqué lo jodín Me arde la cabeza de violencia Jere, no muere, no duerme, no teme Sorprende con destreza y sin clemencia Africano, quineano, traficante de blancas Metí de pánico Fagano soy un sádico Rata sacrifico Gatas en celo, baben Como si fuese un dulce caramelo Ingratas desean hacer de mí un mujeriego Y no debo Soy rabia de parrio Labia de sabio La santa pibia en el manicomio El gato a la hechicería del grimorio Un capo dominicano me preguntó Tú eres guapo Y le contesté afirmativo pato Y temprano casi me convierten en difunto Violencia en mi esencia Inteligencia de rey hebreo Ideología de Macapeo La dorada es mi ley en el mundo moderno Estado mental La claridad y la hipersensibilidad Sagrado y vital Santidad Ya, o pereceré la vanidad Con el 1, 2, 3 Acción Y nos ves aparecer Entre el humo de tu habitación Es que eres no muere Y sé terrible Inoportunos, cabrón Ciremsir de desayuno Son nuestra porción Con el 1, 2, 3 Acción Y nos ves aparecer Entre el humo de tu habitación Es que eres no muere Y sé terrible Inoportunos, cabrón Ciremsir de desayuno Son nuestra porción Toma nota, hijo de puta Apúntalo bien